Queremos pedirles disculpas a todos esos gurús, expertos, que han sufrido con esa mano en alto, aparentemente inofensiva. Lo que atrás oculta esa pregunta profunda, ese hack inteligente, que activa transpiraciones y los obliga a responder con otra pregunta. Perdón, ¿dónde estudiaste? UPV Santa Cruz, la universidad privada boliviana mejor arranqueada internacionalmente. UPV Santa Cruz, subí la vara. UPV Santa Cruz, la universidad privada boliviana mejor arranqueada internacionalmente.